Música Oh, lo, 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 la, 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 la Música Pastrana en Guaguanco les traigo yo Música Pastrana en Guaguanco le traigo yo Música Y es el ritmo que está en moda en Nueva York Música Dominicanos, americanos y borincanos Baila mi salsa yo Baila mi salsa yo En Borinque en Lobos a la gente en la 22 Baila mi salsa yo Si es que ha tenido en tu vida el son de amargura Baila mi salsa yo 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 Sabrosa, sabrosa, bonita, la traigo yo Baila mi salsa yo Mi salsa, mi salsa, mi salsa Baila mi salsa yo Hasta cuando voy a bailar este guaguancó Baila mi salsa yo Dime, solo, dime cómo es Dime, dime, bonito el sol Baila mi salsa yo Bravo, mi oreja Baila mi salsa yo Baila mi salsa yo Baila salsa sabrosa, bonita, en mi guaguancó Baila mi salsa yo Si es que has tenido en tu vida el mal de amargura Baila mi salsa yo Baila salsa, baila salsa en sabrosura Baila mi salsa yo